Para que nunca más volvamos a ver esto en Chile, digamos, alto a los incendios forestales. Trabaja con tus vecinos y realiza acciones de prevención en áreas comunitarias. Frente a una amenaza de incendio, avise inmediatamente a CONAP, bomberos, PDI o a carabineros de Chile. De ti depende prevenirlos. Digamos, alto a los incendios forestales.